¡Hola! ¿Qué tal raza? Pues hoy decidimos viniernos al cine a ver Ready Play One. ¿Qué onda luego? Excelente, y esperemos que cumpla con las expectativas. He leído mucho sobre ella. La novela que tiene es espectacular, ¿sabes? De lo que me han dicho, muchas referencias. Tiene mucho heavy la película. Es una película de estas consideradas como que underdog. Entonces, vamos a ver si está buena. ¿Underdog o underground? Underdog. ¿Qué es Underdog? Es más que un término en los deportes americanos lo utilizan mucho para, por ejemplo, un equipo que es muy bueno pero no lo consideran favorito para ganar un campeonato, por ejemplo. Ok. Sin embargo, son el típico equipo que termina sorprendiéndote mucho. ¿Pero cómo uno va a sorprender esta película si tiene una buena historia de fondo con su novela? Y aparte de Spielberg, o sea, tiene con qué. Bueno, Spielberg cada tres, cinco años te trae una joyita muy buena, así que esperemos que esta sea una de ellas. Yo pienso que sí, porque se está hablando muy, muy bien de ella. Mucho con bastante o bastante con mucho. Se habla de Ready Player One y bueno, aquí estamos para darle nuestra opinión y a disfrutar la película. Dale a ver tu nuevo razon. ¡Gracias! ¡Gracias! Como muchos de ustedes, yo solo vine aquí para escapar. Pero he encontrado algo mucho más grande que solo yo mismo. ¿Estás dispuesto a luchar? ¡Aaplausos a salvar el Oasis! Raza, ya vimos la película y déjenme decirles que es la mejor película de videojuegos que no es basada en videojuegos que he visto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si tiene muchísimas referencias a videojuegos, cultura pop. Es toda una referencia a la cultura de los ochentas, noventas, incluso de dos miles. ¡Fans de Blizzard como tú y yo, por ejemplo, van a ser bien contentos, Raza! ¿Spoiler, fan de Blizzard? No sé, si les gusta. He-Man, Blizzard, Batman, o sea... Es todo lo que podemos, DC, Marvel, todo lo que queremos en una película está ahí. O sea, te diría que me imagino a Spielberg pensando todo eso, pero no. O sea, la película está basada en su libro homónimo, Ready Player One. Este... Bueno, que cuando la crearon es lo que se vio en ese momento y... Bueno... ¡Ah! Vamos a meter todo lo que conocemos en este momento y lo hacemos en una película. En mi opinión, me gustó bastante la película, muy entretenida. Mmm... Está muy bien, échalo. La verdad, Raza... Saben que a veces soy un poquito... Mamón. Pero... La verdad es que yo estoy muy satisfecho con la película. No siempre salgo diciendo que es muy buena. Por ejemplo, la semana pasada vimos Pacific Rim que te decía que quedó mucho de ver. La mano del director se vio mucho que faltó y armó el toro. En esta ocasión, no, o sea... Eh... Spielberg nos trae otra vez una joya de esas que trae cada... Tres, cinco años. Que... Que dejan marcadas generaciones. Yo pienso que esta es una película que... Fíjate. Yo soy fan de Star Wars y eso la mayoría de la gente lo sabe. Yo las películas de Star Wars generalmente las veo dos a tres veces en el cine. Ninguna otra más. Esta película sí la voy a ver otra vez en el cine. Bueno, la voy a otra vez entonces. Vale la pena verla. Vale la pena verla en pantalla normal. No es tanto para 3D. Eh... Se pusieron a hacer un café o no sé qué rollo aquí en la zona VIP. ¿Cuál es lo pasado? ¿Para qué lo pediste? Yo no lo pedí. Ah, entonces, bueno. Lo estarán haciendo. En lo particular me encantó. O sea, me gustó. Muy buena película. La excelente referencia. Es como un viaje al pasado con un viaje al futuro. No hago spoiler. Pero... Sigo siendo la persona que le gusta que la escena de ficción se vea real. Y cuando hablamos de términos futuristas, estamos hablando del año 2040 y tanto, 2045. Sí quisiera ver algo diferente, una propuesta diferente en lo que es la realidad virtual. Y... Ese, por ejemplo, ese VIA, ese este... Sí, está muy bueno, está muy bueno. Sí, o sea, porque trae dos gogles. Todo lo que se está comenzando a usar ahorita en realidad virtual, te hace que lo desees tenerlo. Entonces, pienso que eso acerca mucho a la gente que se identifique. Y otra cosa que yo veo es que le meten mucho a la fantasía y por eso a lo mejor no es ciencia ficción tan real. Porque es una película muy de ciencia ficción con animación y todo, excelente animación en 3D, pero es fantástica. O sea, sí se ve... La mano de Spielberg es un universo creado por Spielberg. No sé. Y nada más recomendarles, Raza, esta es una película que tiene que ver en el cine. Está chingona, güey. ¿Tiene las referencias? Referencias... Es una película para toda la familia, güey. Puedes venir con tus sobrinos, con tu novia, con tus papás, con todo el mundo y todo el mundo la va a disfrutar. Pocas veces hay algo así. Generalmente vas a ver una animación tipo de Pixar o algo y llevas a la familia. Pero en esta película puedes venir con tu novia y lo vas a disfrutar. Puedes venir con tus amigos y la van a disfrutar. O con niños, todo el mundo la va a disfrutar porque hay referencias para todos. Desde el niño de 10 años hasta el viejo 40, 50, 60 años. Hasta los niños ratas porque empieza con... Hasta niños ratas, güey. Con Minecraft al comienzo. Los personajes que te identificas son blanco y negro. Los buenos son muy buenos, los malos son muy malos. Sí. Es muy sencilla la trama, es muy básico. Lo que todos jugamos en los videojuegos. De hecho, yo ya reactivé mi suscripción en World of Warcraft y tengo ganas de jugar MMO porque esta película te despierta el querer jugar otra vez MMO o algo así. Que ahorita me voy a enfermar hoy jugando Warcraft. Que para que salga la versión en blu-ray y ver cada escena pausa cuadro por cuadro porque la referencia me encantará. Muy chido raza, totalmente recomendable. Con mis palomitas, con mis hot dogs, todo lo disfruteo. Excelente, excelente, excelente. ¿Qué haces? Hasta la próxima. Nos vemos raza. Bye.